Estamos en el mercado de Andalabra de Riojas de la Colonia Colosio. Este es uno de los juguetes tradicionales que ya nos están vendiendo. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues malo, malamente, ¿me entiendes, hermano? Porque la verdad de las cosas, esto era lo bonito de los juguetes, ¿no? El hecho de su manualidad y el hecho de que el niño podía echar a andar su imaginación para poder jugar con ellos, ¿no? Que ahorita todos son ya eléctricos, ya todos son de baterías y ya el niño, pues ya realmente ya no juegan con él. Sí, solamente se divierte viéndolo, entretenido, como el juguete camina solo, ¿no? Y él ya no interactúa, ya no interactúa con el juguete, ¿no? Y yo creo que eso es malo, ¿por qué los niños dejan de crecer mentalmente, no? Pues así sí.